Bueno, la situación como todos los años es de angustia, ya son 17 años de impunidad a pesar de que están todas las pruebas dadas para procesar a los autores materiales del crimen aún no ha avanzado la causa. Por suerte, gracias al trabajo de Abrila Coptocopio, que es la abogada nueva de la querella, han logrado que la causa se le dé a juicio y probablemente a partir del año que viene se va a comenzar. Y bueno, las personas que integramos la asamblea por la memoria de Antonio Uriarte impulsamos algunas actividades para precisamente mantener la memoria, invitando a la gente a autoconvocarse hoy en la plazareta de Antonio Uriarte, en el general Fernando de Zorro, a partir de las 22.30 para llenar de velas la plaza y el próximo domingo vamos a marchar a partir de las 18 más o menos, pidiendo, bueno, esto, ¿no?, que se esclarezca la verdad del caso. De hecho, acá el Siqueo hace poco lo sobreseyeron porque estaba mal caratulado su accionar en la causa, entonces por una cuestión técnica logró su sobreseguimiento y anda libre. Yo, más que nada, más allá de hablar de los imputados, que bueno, que en el proceso de juicio se verá cuáles fueron sus implicancias, las pruebas ya están y existen, me parece que lo importante ahora es, creo yo, defender un poco la imagen de Gabriela Procopio y su trabajo, el trabajo magnífico que ha hecho alrededor del tema de la causa, de cómo ha logrado ordenar más de 16.000 hojas de expedientes y lograr recopilar todas las pruebas para poder llevar el caso a juicio después de 17 años en el que nadie trabajó realmente, en el que de hecho jueces y fiscales y políticos y la policía se han puesto básicamente en camarilla y han logrado ocultar la verdad de lo que sucedió con Otoño. Nada, me parece que es importante remarcarlo porque aparte hizo una campaña mediática impulsada sobre todo por el diario de Río Negro para ensuciar la imagen de Gabriela que tiene realmente una honestidad muy muy grande y un compromiso enorme con el caso. Así que, bueno, nada, eso es un poco lo que me parecía que hay que decir en este momento porque aparte también es un poco lo que Cone Uriar te pide. Y bueno, nada, será en el proceso del juicio y en el apoyo a la familia y a la querella que vamos a lograr destrabar la verdad, ¿no? Gracias.